¡Hola chicos! Hoy serán testigos de un inolvidable partido de fútbol. Gordon y Nia versus Rebeca y Henry. ¿Qué equipo marcará más goles? ¿Y cuál equipo defenderá mejor? Póngase incómodos y a disfrutar de este inolvidable show. Pero al principio, mis pequeños ingenieros, les mostraré cómo construir una pista para esta increíble competencia. Entonces, en primer lugar, sugiero que tomemos algunos rieles rectos. Los juntemos todos y hagamos un pequeño puente. Y no olvidemos un carril para descender para que la bola pueda ir realmente rápido y ganar algo de velocidad. ¡Yeah! ¡Aquí vamos! ¡Incluso podemos agregar dos rieles y elevar el puente un poco más alto! ¡La velocidad de la pelota ahora será aún mayor! Bueno, se ve muy bien ahora mismo. Entonces, ahora podemos instalar la portería de fútbol y pedirle a Nia que verifique si la pelota está rodando bien por los rieles. Bueno, la pelota está en la portería, pero me parece que es un poco fácil y no lo suficientemente fascinante. Por eso propongo agregar una pista real para los defensores, como en el fútbol real. Estarán defendiendo la portería. Y creo que Nia podría necesitar la ayuda de su compañero, Gordon. Luego también agreguemos un trozo de pista para Gordon. La pista para Gordon está lista y ahora conectemos todo junto. ¡Ah! Y ahora tenemos que comprobar cómo estos dos delanteros cooperan en el mismo equipo. Uno pasará y otro intentará marcar un gol. ¡Oh! ¡Excelente! ¡Gordon lo hizo perfectamente! Ahora podemos agregar defensores que estarán protegiendo la portería. ¡Aquí vamos! ¡Excelente! Los defensores están listos y ahora déjenme ver cómo funciona todo este sistema. ¡Hurra! ¡Gordon lo hizo de nuevo! Así que ahora agreguemos la misma sección de rieles en el otro lado de la plataforma para otro equipo. Ahora tendremos dos goles. un poco más de decoración. ¡Sí! ¡Eso se ve muy bien ahora! ¡No olvidemos decorar la pista de otro equipo! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Los monos también están aquí! ¡Fantástico! Y hay una cosa más. Necesitamos agregar algunos fanáticos. ¡Verdaderos aficionados al fútbol! ¡Muy bien! La pista está lista y podemos comenzar la competencia. ¡Instalemos a los defensores! ¡Delanteros! ¡Ok! ¡Todo el mundo está listo y vámonos! ¡Nia está pasando la pelota y Gordon ¡Sí! ¡Está anotando! ¡Woo! ¡Eso estuvo bien! ¡Lo hicieron desde el primer intento! ¡Así que ahora Gordon y Nia defenderán su portería! Y al mismo tiempo Rebeca y Henry harán todo lo posible para anotar. ¡Apuesto a que esto va a ser muy emocionante! ¡Todo listo! ¡Henry está pasando! ¡Atención! ¡Nia está defendiendo con éxito la portería! ¡Ella detiene a Rebeca! ¡Qué defensa tan eficaz! ¡Oh no! ¡Solo mira eso! ¡La pelota sí cruzó la línea de meta! ¡Anotado! Bueno amigos míos pues de la primera ronda la puntuación se convierte en uno a uno. ¡Continuemos! La ronda dos. Ahora Gordon pasará y Nia intentará anotar. Entonces el pase se da ¡Ah! ¡Uh! ¡Mira eso! ¡Qué gran juego en defensa! ¡Henry lo hizo perfectamente! Consiguió el balón y no permitió a Nia anotar. ¡Bien hecho! ¡Ok! Ahora averiguemos si vamos a ver una venganza. ¡Rebeca está pasando y... ¡Oh! ¡Gordon se estaba moviendo demasiado rápido y Henry está rodando el balón hacia la portería. Bueno, debo admitir que se jugó muy bien. ¡Verdaderos profesionales! La puntuación se convierte en dos a uno a favor de Rebeca y Henry. Próxima ronda. Debo decir que Gordon y Nia tienen que ponerse al día. ¡Veamos si pueden hacerlo! ¡Atención! ¿Quién? ¡Rebeca está bocleando a Gordon! ¡Uh! ¡Qué habilidad! ¡Rebeca está parada allí como una pared irrompible! ¡Muy bien, gordo y Nia! Ahora es tu turno de defender tu portería. ¡Déjamos ver! ¡Oh! ¡Guau! ¡Bien hecho, Gordon! ¡Está pateando la pelota fácilmente! ¡Hurra! ¡Eso es un verdadero profesionalismo! No hay posibilidad de que los oponentes anoten. La puntuación sigue siendo la misma. Dos a uno. Ahora estamos a punto de comenzar la ronda número cuatro. Gordon y Nia. ¡Oh! La pelota casi está en la portería. ¡Hurra! ¡Nia está logrando meterse entre los dos defensores! ¡Está haciendo rodar la pelota a través de la línea! ¡Bueno, eso fue un magnífico! ¡Qué nivel tan alto vemos aquí! Henry, Rebeca, ahora es tu turno de mostrar tus mejores habilidades. ¡Oh, hombre! La pelota está rodando. ¡Gordon, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Él lo hizo! ¡Uh! ¡Mira eso! Solo una fracción de segundo. Henry podría haber marcado, pero Gordon no lo permitió. La puntuación se convierte en dos a dos. Ahora la última ronda. Son Gordon y Nia quien va a jugar. Veamos. Nia está pasando bien. Gordon. ¡Yay! Henry estaba haciendo todo lo posible para defender la portería, pero Gordon lo ha logrado. ¡Es imparable! ¡Wow! ¡Qué juego! Bueno, ahora Henry y Rebeca, ustedes tienen que anotar ahora, de lo contrario perderán. Nia no le dejó ninguna oportunidad a Rebeca y se llevó la pelota. Está levantando a su equipo la victoria. ¡Qué defensa tan fuerte tienen hoy Gordon y Nia! La puntuación se convierte en dos a tres. ¡Felicitaciones a los ganadores! Gordon y Nia en esta bien merecida copa. De todas formas, todos hicieron un buen trabajo. le damos las gracias a las locomotoras por este impresionante show. Y gracias a ustedes nuestros espectadores por estar con nosotros. Suscríbete con tus me gusta, comparte y toca la campana. Y no te olvides de escribir en nuestra comunidad quienes fueron los mejores delanteros y defensas del juego de hoy. ¡Chao! ¡Hola chicos! Todos hemos visto este molino de viento pero desafortunadamente se detiene todo el tiempo. Entonces he decidido ensamblar mi propio molino de viento que girará todo el tiempo que necesite. ¡Gracias! Entonces el molino está listo y por supuesto necesitaría ayuda para alimentarlo. Thomas y James quieren probarlo primero. Construyamos una pista y organicemos una carrera. El que llegue primero a la meta proporcionará la energía al molino. Entonces la pista está lista. ¡Empecemos! ¿Thomas o James? ¿Quién tendrá la oportunidad de jugar primero con el molino? ¡Guau! ¡Thomas la tiene! ¡Excelente Thomas! ¡Buen trabajo! ¡El molino está girando! ¡Más voluntarios! ¡Gordon y Rebecca! ¡Vamos motores! ¿Cuál de ellos será el primero? ¡Uuuh! ¡El molino de viento vuelve a funcionar! ¡Oh! ¡Emily y Diesel! ¡Ellos también quieren probarlo! ¡A todo vapor motores! ¡Mmm! Parece que esta vez Diesel estará impulsando el molino. ¡Cheris Davis! ¡Ajá! Parece que ahora es el turno de Emily. Bienvenidos a todos a las carreras a lo largo de los difíciles y divertidos puentes. ¡Thomas y Charlie! ¡Nuestros primeros contendientes! Se supone que deben superar los puentes difíciles. ¡Guau! Mira como los puentes se hunden bajo las ruedas de los motores. ¡Mmm! Parece que Thomas está tratando de salir adelante pero Charlie no parece estar arrastrando demasiado. Y en la última sección de la pista Thomas está disparando y termina primero. ¡Felicitaciones a Thomas con la calificación para la semifinal! Gator y Freddy están a punto de descubrir quién será el segundo semifinalista. Gator está adelante hasta ahora. ¡Guau! Freddy está tomando la delantera y Gator tiene que ponerse al día ahora. ¡Sí! Gator lo ha logrado. Él está cruzando la línea de meta primero. ¡Buen trabajo Gator! Timothy y Philip son nuestros próximos contendientes. ¿Cuál de ellos resultará más rápido? Lo descubriremos en un minuto. ¡Oh! ¡Mira! Philip se adelanta. Llega con confianza a la meta. Pero Timothy está haciendo todo lo posible para ponerse al día. ¡Ah! De todos modos Philip está llegando a la meta primero y se está convirtiendo en el tercer semifinalista. Ahora descubriremos quién será el cuarto ¿Diesel o Víctor? Y de nuevo estos puentes caídos difíciles. Pero hasta ahora todos los motores tuvieron éxito en cruzarlos. ¡Oh! Vemos que Diesel está superando a Víctor. Está terminando y convirtiéndose en el cine finalista número cuatro. Y continuamos la carrera. Tomás y Keitor decidirán quién llegará a la final. ¡Wow! Tomás está disparando desde el principio. Ahora Gator está al frente. Tomás otra vez. Y aquí está el final. Tomás lo hizo primero. ¡Felicidades! Entonces Tomás está en la final. ¿Diesel o Philip? ¿Quién de ellos competirá contra Tomás? ¡Veamos! Ambos contendientes están cruzando con éxito los puentes difíciles. ¡Oh! ¡Mira Philip! Está aplicando toda su fuerza para superar a Diesel. Pero de todos modos Diesel resultó ser un poco más rápido y terminó la primera calificación para la final. Entonces Tomás y Diesel descubrirán quién es el locomotor más rápido de hoy. ¡Vamos Tomás vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Oh! ¿Qué estamos viendo? Diesel está muy por delante de Tomás Tomás vamos amigo ¡Acelera! ¿Diesel es realmente más rápido que Tomás? ¡Mira esto! ¡Qué asombrosa transformación de Tomás! Ahora él es Turbo Tomás y determinaremos si Diesel es más rápido en la carrera de hoy. ¡Wow! Tomás está volando por la pista ¡Ja ja! No hay forma de que Diesel pueda ponerse al día. Bueno amigos míos no sé qué locomotor es el ganador de hoy. Por favor escríbeme tu opinión en los comentarios. Suscríbete comparte ponle me gusta y presiona el timbre versión en inglés en el link en la descripción. ¡Chao!